¡Esto es un asalto! ¡Todos al piso! ¡Llena eso! En la década de los noventas, Seattle, Washington, estuvo plagada de cientos de robos bancarios. La mayoría de los ladrones fueron capturados, pero uno siguió evadiendo al FBI. Usando un disfraz, robó millones, amenazando con matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Sin pistas y pocas pruebas, los agentes temían que la única manera de detenerlo era atraparlo en el acto. La evidencia se acumula. No tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. El peor temor de todo cajero es mirar fijamente el arma de un ladrón. Los bancos utilizan una variedad de dispositivos. Cámaras de seguridad, alarmas silenciosas y paquetes explosivos de tinta. Pero cuando el escurridizo ladrón atacó los bancos de Seattle, ninguna de estas precauciones fue efectiva. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Haría falta persistencia y paciencia para capturar a un maestro del disfraz, al que el FBI solo conocía como Hollywood. Terror enmascarado. Seattle, Washington, 1992. La revolución informática estaba creciendo. Los empresarios de tecnología inyectaban miles de millones en la economía local. Para adaptar las nuevas riquezas, los bancos abrieron sucursales en todo Seattle. Pero la convivencia del vecindario también significaba más oportunidades para el robo. En la tarde del 25 de junio, en la sucursal bancaria Madison Seafirst, dos hombres armados y enmascarados amenazaron con disparar a cualquiera que no cumpliera con sus órdenes. ¡Nadie se mueva! ¡O vamos a disparar! Uno de ellos apuntó con su arma a los clientes asustados. Mientras que el otro obligó a un cajero a vaciar el cajón del efectivo. ¡Quédate abajo! Después de llenar la bolsa, pidieron las llaves del automóvil a uno de los clientes a los que habían visto llegar. Advirtieron a los cajeros que no activaran la alarma o volverían y asesinarían a alguien. Los dos se fueron corriendo con casi 20 mil dólares. Hasta que los depósitos del banco estuvieron asegurados por el gobierno federal, se llamó al FBI para ayudar a la policía de Seattle. Como no se había activado ninguna alarma, las cámaras de seguridad del banco no se activaron. Determinar si eran étnicos. Los investigadores no tenían imágenes de los sospechosos. Los clientes y empleados del banco describieron a los agresores como de mediana estatura y complexión. Un empleado escuchó al hombre que sostenía el dinero llamar a su compañero Mark. Y llamó al hombre que entró por esa puerta, Mark. Los ladrones llevaban guantes, por lo que no se podían obtener huellas dactilares. Los investigadores intentaron tomar las huellas de zapatos de un escritorio donde uno de ellos se había parado. Se recuperaron huellas parciales que, según los investigadores, fueron hechas con zapatos deportivos. Los agentes registraron el número de matrícula del automóvil robado del cliente, un Cadillac Sedan. Horas más tarde, se descubrió el Cadillac robado, abandonado en un barrio cercano al banco. Los técnicos forenses examinaban el interior del vehículo, pero no encontraron huellas dactilares, pelos o fibras extrañas en el automóvil. Pasaron siete semanas sin pistas. Luego, el viernes 14 de agosto, el mismo banco fue robado de nuevo. ¡Cállate! ¡Entiéndese lo que te digo! Aunque el ladrón atacó solo con un nuevo disfraz, uno de los cajeros creyó que era el mismo hombre. Parecía estar usando maquillaje teatral. No active ninguna alarma, ¿entendió? ¡Lliene eso! El robo fue de más de 8 mil dólares, y fue solo el comienzo. En los próximos tres meses, el mismo hombre asaltó cuatro bancos más en el área de Seattle. Cada vez que un ladrón armado llevaba maquillaje teatral, sombrero y anteojos oscuros, era responsable. Sacó la pistola Glock de 9 milímetros y amenazó con asesinar a quien intentara detenerlo. En el sexto robo, el ladrón escapó con 252 mil dólares, y los investigadores todavía no tenían pistas ni nombres. El agente especial Sean Johnson, de la oficina del FBI en Seattle, comenzó a rastrear a este maestro del disfraz, que había llegado a ser conocido como Hollywood. Es mucho más fácil acuñar un nombre para alguien que lo llama hombre alto con sombrero azul. Así que con esta persona en particular, él usó una vez más este elaborado disfraz facial. Así que en algún momento alguien empezó a llamarlo Hollywood por eso, y ese nombre se le quedó grabado. Hollywood se había quedado en silencio desde que robó la sucursal Hawthorne del banco Seafirst en el noroeste de Seattle. Lo que tomó de ese lugar superó el cuarto de millón de dólares. Hasta la fecha, Hollywood había obtenido más de 320 mil dólares de los bancos del área de Seattle. Las autoridades no habían recuperado nada del dinero robado, y todavía no tenían pistas sobre su identidad. A medida que pasaban los meses, los investigadores se preguntaban si había renunciado o se había mudado a otra ciudad. Luego, el 24 de noviembre de 1993, poco más de un año después de su último asalto, Hollywood atacó de nuevo. Con su pistola Glock, Hollywood reunió a los clientes. No te muevas, el dinero en el mostrador. Regresó a la sucursal Hawthorne del banco Seafirst, el banco al que había robado anteriormente por más de un cuarto de millón de dólares. ¿Dónde está la bóveda? Pidió el dinero de reserva. Insatisfecho con lo que había en la caja registradora, ordenó a un cajero que lo dejara entrar a la bóveda en la habitación trasera. Hollywood salió con casi 100 mil dólares. Una vez más, amenazó con asesinar a cualquiera que activara la alarma. Y alguien saldrá herido. Nadie desobedeció sus órdenes. Cuando Hollywood entró en los bancos, él tenía mucho control. Él era educado hasta cierto punto, pero no hacía que la gente se sintiera cómoda. Tenían mucho miedo de que usara el arma. La empuñó, de hecho, apuntó a varias personas durante el transcurso de los robos. Así que sabíamos que no tenía miedo de mostrar el arma y también de usarla contra alguien que no obedeciera lo que les dijera que hicieran. Las estrategias de seguridad en los bancos de Seattle en ese momento incluían el uso de billetes marcados para rastrear el dinero robado. Otra táctica eran los paquetes de tinta. Escondidos dentro de una pila de billetes, los paquetes contenían tinte rojo y una carga electrónica. Va a funcionar para ti. Colócalo debajo de una pila. El paquete detona y mancha al ladrón cuando cruza los sensores a la salida del banco. Las alarmas silenciosas hacían posible que los cajeros llamaran a la policía sin alertar a los ladrones. Las cámaras de video vigilaban cada rincón del banco. Una foto cada siete segundos aproximadamente. Hasta ahora Hollywood se las había arreglado para superar todas estas medidas. Si usted tiene un accidente y lo golpea, debe llamarnos inmediatamente. 13 de julio de 1994. Hollywood atacó su décimo banco en dos años. ¡Abajo! Usó una pistola paralizante para amenazar a los empleados del banco. Una cajera arriesgó su vida activando la alarma silenciosa. ...encurso en el banco Westlake en 2754 North Independence. ¡Cálmese! Hollywood saqueó el cajón del efectivo sin saber que las patrullas estaban llegando a la escena. Puedo ver si tocas algún botón, así que no lo hagas. De acuerdo, listo. Un testigo fuera del banco lo vio entrar en una Dodge Caravan azul oscuro. Una segunda persona condujo. El testigo no pudo ver la matrícula del vehículo. Después de que la policía aseguró la escena, otro empleado del banco llegó para trabajar. Muy bien, gracias. Bien. Solo dime lo que viste. Le contó a la policía sobre un incidente del día anterior. ...apoyado a una camioneta. El empleado notó a un hombre tomando notas frente al banco, de pie junto a una Dodge Caravan azul. El testigo dijo que estaba demasiado lejos para ver bien la cara. ¿Y si se te ocurre algún otro detalle? A la gente Johnson le pareció que Hollywood estudió los lugares antes de atacar. Exploraba los bancos días antes, se familiarizaba con el recorrido, quiénes vinieron, quiénes salieron del banco a determinadas horas. El plan de Hollywood estaba dando frutos. Se había escapado con más de 660 mil dólares. Atacaba más a menudo los miércoles o jueves. La siguiente vez que apareció fue seis meses después. ¡Eso es! ¡Se acabó el... Mientras llenaba su bolsa, el cajero escuchó una llamada de radio desde debajo de su abrigo, pidiéndole que saliera. Cuando pasó los sensores del banco, el paquete de tinta explotó. Por primera vez, había fracasado en un intento de robo. Un testigo fuera del banco anotó la matrícula del automóvil en fuga. El agente especial Johnson pudo rastrear el vehículo. Hemos comprobado las matrículas del vehículo y han vuelto a Tacoma, en Washington, al sur de Seattle. Así que fui y hablé con la pareja para averiguar cómo se había vendido el automóvil. Publicaron el automóvil en un periódico local. El comprador pagó 1,200 dólares en efectivo sin tener que hacer una prueba de manejo. La pareja describió al comprador como un hombre blanco a finales de los 30 o principios de los 40, de mediana estatura y peso. Basándose en su descripción, un dibujante creó un retrato del sospechoso. El FBI tuvo su primera visión de cómo podría ser Hollywood. Para la primavera de 1995, un ladrón enmascarado de Seattle había robado 12 bancos, casi un millón de dólares y dejado pocas pistas. Los investigadores lo apodaron Hollywood por su uso de disfraces y maquillaje teatral. La única pista que tenían los agentes era un boceto de cómo creían que era detrás de la máscara. El agente especial Sean Johnson buscó un patrón. Si pudiera averiguar las similitudes entre los bancos que Hollywood robó, tal vez podría predecir cuándo y dónde atacaría de nuevo. Volvió a visitar los bancos que Hollywood asaltó desde junio de 1992. Lo que estaba buscando era algo en común. ¿Cuántas puertas había en los bancos? ¿Cómo era la distribución del vestíbulo? ¿Dónde estaba la bóveda? ¿Fue abajo o arriba en el piso principal? ¿Cuál era el tamaño del estacionamiento? ¿Estaba junto al banco o al otro lado de la calle? ¿En qué tipo de calle estaba ubicado el banco? Johnson descubrió que la mayoría de los bancos estaban en distritos comerciales, donde las empresas del área hacían sus depósitos. Los bancos también limitan con zonas residenciales. Esto permitió que Hollywood se mezclara con el vecindario circundante sin despertar sospechas. Le gustaban principalmente tres áreas de la ciudad. La parte noreste de la ciudad, Madison Park, que estaba en las afueras del centro de la ciudad, y West Seattle. Así que, una vez más, mirando los tipos de bancos a los que asaltó, las propias sucursales y las áreas de la ciudad, encontramos un patrón de objetivos probables. En marzo de 1995, tres años después del asalto inicial de Hollywood, se formó el Grupo de Trabajo sobre Crímenes Violentos en Puget Sound. Con investigadores de cinco agencias diferentes, tenían un objetivo en mente. Sacar a Hollywood de las calles. Hollywood atacaba más a menudo alrededor del mediodía, y casi siempre en los últimos tres días de la semana laboral. Cuatro de sus últimos cinco robos ocurrieron a finales de enero o principios de febrero. Los agentes calcularon que Hollywood parecía estar gastando unos 20.000 dólares al mes. El detective Mike McGahn, de Seattle, se unió al Grupo de Trabajo en junio de 1995. McGahn conocía las calles y tenía muchos arrestos por robo de bancos en su haber. Yo creía que al menos el 95% de las personas que arresté eran consumidores de narcóticos. El otro 5% que creía que eran apostadores, que buscaban aventuras, profesionales o personas que estaban trabajando por pura desesperación. Donde calificaría a Hollywood es que era un profesional bien entrenado y disciplinado. McGahn analizó las fotos de las cámaras de seguridad de Hollywood. Señaló que las armas que empuñó eran una Glock 9 milímetros y una pistola paralizante. En ese momento, esas armas se consideraban armas de elección entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley. El detective también notó que Hollywood puso el dedo del gatillo en el lado de la 9 milímetros. Una técnica enseñada a los oficiales de policía. Muchos de los robos ocurrieron al final de la mañana, entre las 11 y el mediodía. Precisamente a la hora en que ocurrió un cambio de turno para la policía de Seattle. La evidencia apuntaba a una posibilidad aterradora. Hollywood podría ser un policía. Y la razón por la que pensé que era un oficial de policía es que sabía tanto sobre cómo operábamos que probablemente no se estaba observando o escuchando. Lo había hecho, fue disciplinado, entraba y salía de los bancos rápidamente, se movió rápidamente. Sabía mucho sobre los procedimientos de la política del banco. Sabía que las áreas en las que estaba atacando eran principalmente áreas residenciales donde no hay mucha presencia policial. Entonces, algo más le llamó la atención. Se dio cuenta de que Hollywood llevaba una radio en el cinturón. Si Hollywood se comunicara con una radio, tal vez la policía podría interceptar la transmisión. El detective se puso en contacto con un experto en electrónica, conocido como The Glitch. Con su ayuda, Megan esperaba obtener una ventaja. Rectángulo, gris, marrón, derecho, esa cosa. Me senté con esta persona y le mostré las fotografías de vigilancia de Hollywood y la radio bidireccional que tenía. Y fue capaz de determinar la frecuencia más común de las radios con las que trabajaría. Y eran dos frecuencias diferentes. The Glitch se ofreció a instalar un escáner en el automóvil de Meganin. ¿Cómo se le ocurrió esto? Al espiar a Hollywood, los investigadores esperaban poder determinar su paradero y atraparlo en el acto. La idea no funcionó. El agente especial Johnson estaba estacionado afuera de un banco en el noroeste de Seattle, monitoreando la radio cuando Hollywood y un cómplice atacaron en otro lugar. Eran como las 11 y 30, iba a terminar sobre las 12 y de repente oí las radios de la policía de Seattle que decía, hemos tenido un robo de banco, el First Interstate, y eso fue unos tres kilómetros de mi ubicación. Escuché la descripción física y supe que en ese momento era Hollywood y había regresado en uno de esos tres días que había predicho un año antes y acabábamos de perderlo. Un transeúnte fuera del banco obtuvo el número de matrícula. Al igual que su primer robo, el automóvil de fuga fue encontrado en un vecindario cerca del banco. El FBI rastreó el automóvil hasta su dueño, quien dijo que se lo había vendido a un hombre unas semanas antes. Dice que el dueño subiera y mirara el vehículo y le dije, ¿hay algo diferente en este coche de cuando lo vendió? Y él respondió, claro. El dueño notó que la batería era nueva. ¿Notas algo diferente? Los agentes descubrieron que había sido limpiado el automóvil por dentro y por fuera. El dueño también notó que dos de las llantas habían sido reemplazadas por otras más nuevas. Así que fui a rastrear las llantas y me enteré que habían sido compradas en Tacoma, Washington. La batería había sido comprada en una tienda de Sears en Tacoma, uno o dos días después de la compra del auto. Así que supe en ese momento que estas personas, ya fuera Hollywood o sus socios, estaban en la zona al menos dos meses antes de los robos. Trabajando con un dibujante, el propietario describió al comprador. Los investigadores tenían ahora dos bocetos compuestos, pero aún no estaban más cerca de atrapar a Hollywood. La agente especial y supervisora Ellen Glosser fue llamada para dirigir el grupo. Ella tomó la decisión de pasar a la ofensiva. Una cosa es poner el lápiz sobre el papel y poner en práctica sus procesos de pensamiento y tratar de resolver un caso. Otra es cuando tomas una postura proactiva en una investigación sabiendo que podrías tener una confrontación con alguien como Hollywood. La supervisora se dio cuenta de que una postura más agresiva pondría a sus agentes en mayor peligro. Hollywood había amenazado repetidamente con asesinar a cualquiera que intentara detenerlo. Sabíamos que tenía propensión a la violencia y pensábamos que si iba a utilizar estos elaborados medios para disfrazarse, para planear los robos, probablemente no se daría por vencido fácilmente como la mayoría. Y nos preocupaba la seguridad de las fuerzas del orden y la seguridad de los clientes y empleados de los bancos. Bien, ha tenido mucho cuidado. Se asignó más personal a áreas específicas de la ciudad, centrándose en los bancos más afectados por Hollywood. Así que se nos ocurrió un plan. Está bien, vamos a estar en las calles los miércoles, jueves y viernes en este margen de tiempo, sabiendo muy bien que la codicia probablemente se llevaría a la mayor parte de Hollywood y que regresaría y robaría otro banco, incluso con la cantidad de dinero que ya había tomado. El 22 de mayo de 1996, a pesar de la creciente presencia de las fuerzas de seguridad, Hollywood atacó el banco First Interstate en el suburbio de Madison Park. Fue el decimocuarto robo conocido. Para conseguir pistas, los agentes se acercaron a la comunidad. Aumentamos la recompensa a 50 mil dólares que ofrecíamos en la comunidad por datos. No queríamos que los medios de comunicación trabajaran en nuestra contra. No queríamos hacer de Hollywood algo fascinante ni hacer que los imitadores de asaltantes de banco salieran a robar. Pero también sentíamos que necesitábamos a la comunidad. Los agentes saturaron Madison Park con cientos de volantes de búsqueda. Tal vez una mayor conciencia pública también podría ayudar a eliminar ese vecindario como un blanco potencial. Entonces, aplicar la ley podría aumentar la mano de obra de los vecindarios restantes. La campaña no dio frutos. Hollywood no había aparecido en meses. Consultaron a un analista de la policía para saber cómo podría reaccionar Hollywood si y cuando estuviera acorralado. ¿Podría ser alguien que es familiar? Basado en su amplio conocimiento de la conducta criminal violenta, el analista les dijo que Hollywood no se iría en silencio. Y era muy importante para nosotros oírle decir, este tipo se va a resistir al arresto. Este tipo no querrá estar bajo custodia. Este tipo peleará contigo. Este tipo es peligroso. Las autoridades solo podían adivinar cuándo y dónde atacaría Hollywood a continuación. Y si su arma permanecería en silencio. Durante casi cuatro años, Hollywood había amenazado con disparar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Los agentes estaban convencidos de que si lo desafiaban, el pistolero enmascarado dispararía a matar. ¿Lo has entendido? ¡Agáchate! En 1996, un pistolero enmascarado conocido como Hollywood había robado 14 bancos en Seattle. ¡Una alarma! Amenazó con asesinar a docenas de personas por el robo de 1.2 millones de dólares en cuatro años. Aunque Hollywood no había disparado su arma, los agentes creían que si lo enfrentaban, él mataría. La supervisora y agente especial Ellen Glasser le mostró al grupo un video de lo que podría pasar si no estaban preparados. Hemos estado utilizando para el entrenamiento en el FBI un video del trágico tiroteo que tuvo lugar en 1986 en Miami, perdiendo a dos de nuestros agentes y varios más resultaron heridos. Ese día estaban vigilando a dos peligrosos sospechosos de robo a un banco. Así que había algunos paralelismos obvios con lo que estábamos haciendo. El 11 de abril de 1986, el FBI se enfrentó a dos ladrones de bancos armados en Miami. Un tiroteo estalló. Los hombres armados avanzaron mientras los agentes recargaban sus revólveres, matando a dos de ellos e hiriendo gravemente a otros cinco. Ese tiroteo en Miami fue un recordatorio de lo mucho que estaba en juego. No siempre podemos estar preparados al 100%, pero deberíamos pensar... ...tener un plan. De acuerdo, vamos. ¿Preparados? ¡Listos! Para evitar repetir la tragedia ocurrida en Miami, Glaser desarrolló procedimientos más uniformes entre las distintas agencias. El equipo SWAT de Seattle entrenó junto con el agente especial Johnson. Hicimos un entrenamiento extensivo con ellos. Entrenamiento con armas de fuego, paradas de autos, cómo sacar a la gente de los autos, diferentes situaciones sobre cómo responderíamos a un robo de banco que Hollywood había cometido. Y todo esto se hizo bajo la supervisión de Ellen Glaser. Y su preocupación número uno, por supuesto, era la seguridad de las personas involucradas. FBI, ¡agáchate, agáchate, agáchate! El detective Megan sabía que tenían que asegurarse de que todo el personal hubiese entendido el mensaje. También nos dio la oportunidad de probar nuestras comunicaciones, porque el FBI no trabaja con las mismas comunicaciones de la policía. Tienen las propias, así que lo que teníamos que hacer era poner a todos en la misma frecuencia. Para evitar disparar al compañero por error, todos debían llevar ropa con los logotipos. Se veía muy bien de otra manera, pero tenías la cabeza levantada un poco demasiado tiempo. A medida que se acercaba el Día de Acción de Gracias, Glaser creía que estaban tan preparados como podían. 360 por todos lados, no es solo, digamos... Ese miércoles, antes del Día de Acción de Gracias de 1996, comenzó como cualquier otro día. Me fui a trabajar pensando que iba a ponerme al día con algunos de mis papeles atrasados. Pensando que estaba deseando pasar las vacaciones al día siguiente teniendo el día libre. Los bancos estarían cerrados. Y pensando que la gente necesitaba descansar, porque habían estado trabajando muy duro. La gente Glaser, el detective Megan y el detective Pete Erikson fueron los últimos en llegar a la oficina cuando se escuchó un llamado de alerta en la radio a las 5 y 41. Al oír eso, supe que era Hollywood, el que había atacado. Y yo miraba alrededor de la oficina pensando, bueno, Pete, está aquí. Yo lo miré y le dije, ¿quieres ir? Y él dijo, sí, vamos. Y Ellen me vio corriendo por el pasillo y me preguntó, Mike, ¿qué pasa? Y le dije, Hollywood, otra vez. ¿Quieres ir? Ella dice, sí. Cogió su abrigo y salimos todos. Mi auto estaba estacionado justo afuera de la puerta principal. Bajamos corriendo y encendimos las luces y la sirena. Y pusimos la luz del techo y nos fuimos. Varios sospechosos habían robado un banco en Lake City, un suburbio de Seattle, a pocos minutos del cuartel general del grupo de trabajo. Tan pronto como entramos en el automóvil de Mike, pude oír la actividad de la radio de la policía de Seattle. Y recuerdo haber oído las referencias al maquillaje. Y fueron realmente esas referencias al maquillaje las que hicieron que resonara en mi cabeza que así era. Era él. Tienen otra llamada. Un testigo había visto a un vehículo salir del estacionamiento del banco de manera errática. Habían visto al vehículo que concordaba con la descripción. La policía creyó que habían encontrado el automóvil de la fuga. Resultó ser una falsa alarma. El motor estaba frío. Habían pasado 20 minutos desde la primera llamada. Meghan estaba seguro de que Hollywood se había ido en otro vehículo. Necesitaría un lugar para cambiarse. Necesitaría un lugar para quitarse el maquillaje, la peluca, para cambiarse de ropa, para poner las armas. Ya saben, para guardar las armas o el dinero. El automóvil de la fuga fue seguramente una camioneta. El detective Meghan continuó recorriendo las calles laterales de la zona residencial cerca del banco. De robos anteriores, Meghan y la agente Glaser sabían que aquí es donde probablemente cambiaría de vehículo. Algunas unidades respondían a un lugar y Mike decía, ese no es él, ese no es él. Había patrullado por estas calles, había crecido en Seattle. Conocía cada rincón y cada grieta de la ciudad y esa zona. Después de varios minutos de cruzar las carreteras principales, se detuvieron detrás de una camioneta blanca. Había condensación en el interior de las ventanas, donde las gotas de agua goteaban por dentro de la camioneta. Pero había linternas moviéndose alrededor de la camioneta como si fueran rápidas. Tenían vidrios oscuros, vidrios polarizados. Meghan sospechaba que era Hollywood. Llamaron para comprobar las matrículas. El conductor de la camioneta ignoró las luces de emergencia y se alejó. ¡Maniobra! ¡El vehículo! Los investigadores no tenían forma de saber cuántas personas estaban en la camioneta, ni si tenían armas. Si era Hollywood, sabían al menos que llevaría una Glock 9 milímetros. Para entonces, sabía que él sabía que estábamos detrás de él. Podía verme. Él sabía que estábamos allí. Y condujo hacia el norte y lentamente se detuvo. Se prepararon para acercarse a la camioneta detenida. ¡Arma! Cuando salí del auto, todo lo que vi fue a esta persona sosteniendo el rifle y que saliendo por el costado me apuntó con él. En ese momento, temí que me dispararan y me asesinaran. El rifle se atascó. Meghan disparó a la parte trasera de la camioneta. La persecución se había convertido en un tiroteo. ¡Entra! 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 La noche anterior al Día de Acción de Gracias de 1996, tres investigadores acababan de disparar contra una camioneta que huyó después de que su conductor intentara dispararles con un rifle. Creían que la camioneta contenía a un hombre conocido solo como Hollywood, un escurridizo ladrón de bancos. El agente especial, Sean Johnson, respondió a la solicitud de refuerzos. Mi viper se apagó. Lo miré y supe inmediatamente que había habido un robo a un banco. Llamé a la oficina y me dijeron que Hollywood, basado en la descripción, acababa de robar un banco, el C-First, la sucursal de Lake City, en la parte norte de la ciudad. Todavía a varios kilómetros de distancia, Johnson corrió hasta el lugar. Cuando la camioneta se detuvo de nuevo, llegaron los refuerzos. Los pistoleros se metieron de nuevo en la camioneta. La persecución se reanudó. La agente especial Glaser sintió que era un milagro que los hubieran sobrevivido ilesos. Creo que eso es en parte por la gracia de Dios, porque estas balas fueron encontradas en el parabrisas del automóvil que estaba detrás de nosotros. Nos pasaron por encima. Continuaron persiguiendo a los ladrones no identificados a través del vecindario. El agente actualizó su nueva posición para las unidades que se acercaban. Siguieron la camioneta hasta que desapareció en una curva. Temeroso de que pudiera estar conduciendo hacia una emboscada, Meghan salió y continuó la persecución a pie. El detective Meghan le dijo a un oficial de la K-9 que cubriera el lado derecho, mientras él se movía hacia arriba por el izquierdo. Y yo pensaba, estoy haciendo todo bien. Estoy con vida. No hay agujeros de bal en mí. Mis compañeros están vivos. Hay mucha ayuda detrás de nosotros, adelante y viniendo hacia nosotros. Más adelante podía ver las luces de una patrulla de la policía de Seattle que se acercaba. Interceptó la camioneta, forzándola a salir de la carretera. La camioneta se había detenido en el patio delantero de una casa. Los investigadores todavía no tenían idea de cuánto sabían en el vehículo. De acuerdo. Fuera de la camioneta. Mantén las manos donde pueda verlas. Muy bien. Las puertas laterales se abrieron. Vamos, vamos. Pero nadie salió. Cúbreme. ¿Me tienes cubierto? Sí. Fuera de la camioneta. Ponga las manos donde pueda verlas. Dos hombres gravemente heridos fueron sacados de la camioneta. Mantenga las manos abajo. Abajo. Quédese abajo. Un sospechoso tenía tres balas. Las manos en la espalda. Las balas le habían penetrado el hombro izquierdo, muslo y estómago. El otro había sido golpeado en el hombro derecho. Lo miré y le dije, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Steve. Y le dije, ¿Steve qué? Y él dijo, Steve Mejors. Y yo le dije, ¿eres de Hollywood? Y él dijo, no. El otro sospechoso era más alto y más pesado que el ladrón de las fotos de la cámara de seguridad. La policía creía que tampoco era de Hollywood. El detective dirigió su atención a la camioneta. Pero no había nadie más adentro. Y pensé, ¿dónde está el tercer sospechoso? ¿Estás diciendo que el sospechoso salió? ¿Estás seguro? Y ellos decían, sí, salió cuando nos vio. Y pensé, oh, Dios mío. Los investigadores organizaron rápidamente una búsqueda tanto en tierra como en el aire. Un tercer sospechoso, probablemente Hollywood, estaba huyendo. La policía creía que estaba armado. No sabían hasta dónde podía llegar si estaba herido. Mientras la búsqueda continuaba, un equipo forense procesó la camioneta. Y en la parte trasera de la camioneta había una funda de guitarra que se había convertido en un estuche para armas. Y una bolsa de nylon azul que contenía dinero. Y era una gran bolsa de dinero. Los ladrones habían dejado más de un millón de dólares. También encontraron piezas de una máscara de látex, probablemente perteneciente a Hollywood. Esparcidos en el interior, empapado de sangre, los investigadores encontraron un rifle de asalto, una escopeta semiautomática, dos pistolas y varias cajas de municiones. La pistola Glock 9 milímetros de Hollywood no estaba en ninguna parte. Podría haber tomado un rehén en una casa, sí, y se me pasó por la cabeza que tal vez corrió hacia una casa y tenía una familia como rehén. Y los retenía hasta las primeras horas de la mañana. O hasta que no hubiera tráfico, podría estar observándonos, podría ser uno de nosotros. Dondequiera que estuviera y quienquiera que fuera, Hollywood había evadido al FBI una vez más. Después de cuatro años de persecución, el enmascarado ladrón de bancos, conocido como Hollywood, había eludido la captura de nuevo, después de su décimo quinto asalto de un banco. Pero dos de sus cómplices habían sido detenidos. Uno fue identificado como Mark Beggins. Beggins había sido cómplice de Hollywood en tres de los robos, incluido el primero. Llevaba la máscara de Regan. El otro cómplice era Steve Myers, el hombre que conducía los automóviles de fuga de Hollywood. El agente especial Johnson presionó a Myers por el nombre real de Hollywood. Tienes que decirme, ¿quién es esta persona? ¿Dónde está? Y finalmente le dijo, está bien, te lo diré. La persona que buscas es Scott Scurlock. Scott Scurlock no era un oficial de policía, era un actor local. Los agentes se dirigieron a su rancho de 20 acres en Olimpia, Washington, a una hora al sur de Seattle. Tenemos la orden de registro. Está despejado. Pero no había nadie allí. Los investigadores encontraron una Glock semiautomática 9 milímetros. Agarra eso. De acuerdo. Mira esto. Los agentes recuperaron 23 mil dólares en efectivo. Los agentes también encontraron una docena de pares de zapatos deportivos de lona. Del mismo tipo que se reportó que Hollywood usó en varios robos. Voy a revisar por aquí. Detrás de la casa, los agentes se acercaron a un granero. Estamos bien. Estamos a la izquierda. Dentro encontraron herramientas, materiales de construcción y equipo. En el piso polvoriento, uno de los agentes notó unas huellas que conducían a una puerta en el piso. Que resultó ser una cámara subterránea. ¿Ves un interruptor de luz? Aquí. Los agentes no tenían forma de saber si Hollywood se escondía allí con un arma. Scurlock no estaba allí. Pero detrás de una cortina descubrieron una segunda habitación. Era un estudio de maquillaje completo. Los agentes también encontraron una foto de Scurlock sin maquillaje. ¿Este a quien buscamos? Tiene que ser este. ¿Es Hollywood? Sí, estoy seguro. Detrás del granero, el agente especial Sean Johnson y su equipo se encontraron con una gran casa en el árbol. Estaba a unos 18 metros de altura entre los árboles. Fue construida sobre siete cedros. Costaba de tres pisos. Tenía numerosas rampas que se extendían desde la casa del árbol. Era algo digno de admirar. Los agentes registraron la casa del árbol. No encontraron rastro de Scurlock. La policía todavía patrullaba el vecindario donde había ocurrido el tiroteo la noche anterior. Los buscadores habían patrullado la zona, pero no encontraron rastro del fugitivo. Luego llegó un informe de que un hombre había visto a alguien escondido en un remolque detrás de la casa de su madre. ¡Salga del remolque! La policía respondió y se acercó al vehículo. ¡Señor! ¡Oficial de policía! Se identificaron, pero no recibieron respuesta. Un oficial vació una lata de gas pimienta en la ventana. ¡No va a salir! ¡Vamos! ¡Policía! ¡Salga ahora! Se oyó un disparo. ¡Steve! ¡Consigue refuerzos! La policía estableció un perímetro alrededor del remolque y pidió refuerzos. El agente Johnson acababa de regresar de registrar la propiedad de Scurlock. A los pocos minutos de llegar a la oficina, sin haber descargado las pruebas, escuché en la radio de la policía de Seattle que se habían intercambiado disparos en un lugar a dos cuadras de los acontecimientos de la noche anterior. Así que, sin haber descargado las pruebas, volví a salir, dirigiéndome hacia el norte, saliendo de la ciudad, con luces y sirenas hacia el lugar. Todas las unidades disponibles se encontraron en el lugar. La agente especial Glaser se había ido a casa después del tiroteo. En ese momento había decidido no cocinar pavo el Día de Acción de Gracias. Había cambiado las reservaciones de donde íbamos a comer en esa festividad a una fecha posterior para que todos pudiéramos estar juntos como una familia. Y casi habíamos salido cuando recibimos una llamada de la oficina que decía que Hollywood estaba atrincherado en un remolque. Desde aquel primer intercambio no se habían producido más disparos. ¡Vamos, Scott! ¡Sal de allí! La novia de Scurlock fue llevada a la escena. Solo necesitamos saber que estás bien. Si fue el fugitivo, tal vez ella pueda persuadirlo de que se entregue. ¡Por favor, Scott! ¡Sal! ¡Vamos, Scott! No hubo respuesta. Nadie sabía con seguridad quién estaba en el remolque. Sin opciones, el equipo SWAT fue llamado a la acción. Con la esperanza de hacer salir al sospechoso, dispararon dos ráfagas de gas lacrimógeno a su refugio. No oyeron nada. Los miembros del SWAT entraron con cautela. ¡Agáchate! 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 Y la comunicación inicial por radio con el equipo SWAT dijo, hay mucha sangre, pero no vemos ningún cuerpo. Y mi primera reacción fue, este tipo es un fantasma que, ¿cómo no puede haber cuerpo? Y segundos después dicen, tenemos un cuerpo. A través del humo se podía ver a un hombre blanco tendido en el suelo sin vida y una pistola cerca de la cabeza. La fotografía de Skurlock fue comparada con el cuerpo. El forense determinó más tarde que su muerte había sido auto-infligida. Mark Beggins se recuperó de las heridas. Él y Steve Myers se declararon culpables de robo, asalto a un oficial federal y asalto a mano armada. Fueron sentenciados a 21 años en una prisión federal. Scott Skurlock se había escondido detrás de una máscara durante cuatro años y medio. Pero cuando el FBI contraatacó, el hombre que llamaron Hollywood descubrió que no quedaba ningún lugar para esconderse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!